Dímelo corrijillo, espero que estén bien una vez más por acá su streamer King Impact Eres bienvenido o bienvenido a mi canal, muchas gracias por accesar a un nuevo video En este video fueron 31 kills jugando con parte de mis compañeros streamers Que lo pueden conseguir en su respectiva página en Facebook Gaming Con Miss Tiana, Tito Punisher y Manny Gaming Ellos son parte de la familia de la, además de ser streamers son parte de mi familia de colaboradores Y fue un tremendo gameplay, so te invito a que si te gusta este contenido dejes tu like, tu comentario Y no olvides, si aún no me sigues en mis demás redes sociales Tengo TikTok, Instagram, Twitter, Facebook Gaming Me puedes conseguir como ArobaKingImpact con 3A Muchas gracias por accesar a este video Hermano, vamos, recuerden que ahora son 4 juegos, voy a ver 4 juegos de esta ronda Después lo he roto y... disculpamos Dale, dale Juan, a cancel Ah, pues corillo, todo el mundo en el live Hashtag, muchas felicidades Eh, Juan, a cancel, corillo, Juan O pueden poner Juan, él va a saber que es para él Toditos, toditos en el chat, corillo Oh, shit Abajo, abajo Hay alguien que le están metiendo a ustedes Amistiana era, eh Detrás de la caja, ahí alguien, detrás de la caja Cruzó, cruzó para tu derecha Tu derecha, este... Y ya está aquí Me rompí el tiro al que está arriba Está arriba, está arriba, está arriba No, hombre, hombre No, 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 no Tiene uno en frente, hay uno en frente No, no, ¿quién? No, no, ¿quién? Yo te voy a dar el placer de que me remate Toma, placa, papi Vámonos Vámonos para ahí, pero Dime los robertos, lebrón, ¿qué es la que hay? Seguí por ahí Bueno, todo el que pueda... Pues cogete ese stopping, papi Gracias a todos los que están felicitando a Juan Corillo Recuerden que somos una familia Si usted cumple años, obviamente Pero no sea divino, pero Coméntalo, alguien cayendo, alguien cayendo ¿Dónde? Oh, ¿dónde estoy? ¿Dónde? Guau, allá arriba, allá arriba En el segundo... Voy a moverme aquí Cogeme rápido, cogeme rápido Él se tiene que tirar Tú proteja, lo voy a dar el placa Yo voy a dar el placa rápido ¿Qué tipo más malo, loco? ¿Qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Por qué te está diciendo qué? Sí, a lo loco Con Chocon, yo Y él dice, pues qué Cabeza sin trate con Choconazo Vamos a ver, vamos a comprarlo Vamos a comprarlo, vamos a comprarlo Fíjalo, Wilfredo González ¿Qué es la que hay? Fíjalo Ramón Me cayó de la auto Fíjalo Anthony Vájalo, vájalo Tranquilo Roberto, gracias por la circuesta estrella So, ya saben colaboradores Estoy con ustedes un ratito más Si están por ahí, como dije, no importa si jugaste conmigo los otros días Hoy es un día extra, o sea, es adicional O sea, añadir en la agenda Es jugar también, está bien Exacto Nosotros cogemos el espacio de ustedes Jajajaja Jajajaja Si nadie va a querer entrar con uno de ellos Compren el self Pueden compren el self Compren el self con un buen money Duro, yo le tiro las balas ahora Yo apelamos ¿Quién necesita esto? Adiós ¿Quién necesita? ¿Cuál es el error? Entonces ya está ¿Quién necesita el zoom de la tarde? closed que cuando hago life en la tarde, life de la tarde, como que estoy como que serio, ¿verdad? Sí, me han apagado. Sí, ¿verdad? Tengo que arreglar eso. Ella es bien sincera. No, no, es que me he dado cuenta, me di cuenta, me di cuenta, me di cuenta ahora mismo. Tengo unas energías que... Y él mismo juega frustrado, juega como, no le sale la jugada y ya la mente le empieza a trabajar. Sí, me di cuenta yo mismo. Pero si ya vamos para otro, entonces queda... Hombre, yo de pronto allá porque ya me veo cada rato y yo la veo ahí. Bueno, lo hice, pero es que tú sabes por qué, Manny... Escuchate, escuchate. Aprovecho para decir lo que he comentado varias veces, es que el inglés está saliendo ¿Verdad? Escucha, es que Manny salió respondiendo porque como no le di preguntar a él, ¿me entienden? Lo celo, pues. Sí, 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 sí. O sea... Manny, porque el primero lo ve. Anda. Anda. Anda, está arriba, romper cristal, romper cristal. El Bounty está arriba en la torre. Vamos a matar primero el que está abajo. O sea, en el segundo piso parece que está. Está tocado, tocaísimo, tocaísimo, tocaísimo. ¿Tienen Nave o algo? Está tocaísimo, sin flaca ahí arriba. Está tocaísimo. Facing está... No tienen... Pero, papi, si tienen force, suban aquí. Tienen que tener, suban aquí, tírensela. Ya, y te... Bueno. Me cago en la chancleta. Mira, aquí es Satch. No, yo digo contra. Toma, voy a tirar esto aquí. Para coger Granada. Y esto, en el. Todavía es la obra que no he cambiado la... No, no, pero si tienes S4 lo arreglaron. Tú subes a segundo piso, su madre que tiene que brincar al mismo tiempo y tirarla. Pero lo arreglaron recién. No está igual, pero no es que está pesado bien. Vamos allá. No, no, no. Vamos allá. Vamos allá. Ay, yo les doy un poquito, perdón. Si quieres buscar el Bouncy, no lo ve. Vamos, vamos. No hay problema. Estoy un caso, Dios mío. Anda. Hay alguien que puso esto por vacilar mi. Tiana, no lo coja mal. Me puso, todos los lunes está jugando con mujeres. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Oh, sí. Ay, Dios mío. Ay, sí. O sea, gente son... No, 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 estamos afogados. Vamos a comprar el selfie, ven acá. Vamos a comprar el selfie, ven acá. Vamos a comprar un UAD una vez. O sea, no lo uses todavía. Vamos a comprar un día. Ya, él tiene chavo, él tiene chavo, él tiene chavo para picarlo. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ok, eh... Díter dice que es fatiga mental. Tiene que ser algo porque es verdad que las energías que tengo por la mañana no las tengo de noche. O sea, las tengo, pero me veo muy aborrecida. La gente piensa que me pasa algo. Porque me lo han comentado. Me dicen impas, ¿te pasa algo? Y es que no sé. Oh, aquí, aquí, aquí. Está un tiro, un tiro. Viene que hasta arriba a nosotros. Misiona, amigo. Misiona los tiene de espalda, Misiona los tiene. De espalda los... Duro. Uno más, Manny, uno más. Uno más. Hit it, hit it, hit it. Te toco, te toco, papi. Ah, no. ¿Qué están viendo? No se dejen. Papi García Darín no está confiando. Mira, mira, se dio el cel. Mira, es que yo... El sniper me dio... Ah, te digo. No, que dale pata. Hit it, hit it. No, así no se puede. El sniper, lo odio. Dale sniper, guapo. Así me gusta, man. Así, que la pasemos súper. Además de que soy serio, de que hay que coger el juego en serio, de que después que vacilemos, duro. Hay otro logo ahí, oíste. No, no, pues literal, no es que todo me esté malo, pero sí como que ve... O sea, por eso le pregunto a Missiana, porque Missiana no es que es una de las... Bueno, es una de las más que viene conmigo hace tiempo. Pero que me ha visto, o sea, me ve... Yo la he visto cuando comenta o en la tarde o en la mañana. Y fíjate, otro que le pudiera preguntar es Ditek. Va a bloquear a Missiana. Va a bloquear, va a bloquear. Ya te está mencionando mucho ahí. Para, para. Pero la otra vez yo le decía al chat, como que ánimo, ánimo. Escribe en ánimo, porque estaba como que... Sí. Cuando el turno... ¡Wow! Cuidado, cuidado, no sé de dónde. ¡Oh, de la casa, de la casa! ¡Rompe el cristal! ¡No, no, no, no! ¡Rompe el cristal aquí! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡No, no, aquí! ¡Allá, no! Se me olvida cambiarla en P5. Tengo la de silencio. Ok. Aquí de frente hay tren. Sí, 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 pero es que está solo Missiana. Ay, ayude a Missiana. Tranquila, tranquila. Te voy a golpear un UA. Te voy a golpear un UA para ayudar. Los otros están arriba. Los otros están arriba. Yo entiendo que están en el aire. Dale, dale, dale. Hay un clorao, eh. Hay un clorao. If you're outside the zone, better get moving. Aquí de frente hay tres. Cayeron allá. Sí. Ellos acabaron de caer del Gura. Dos más, dos más, dos más. Uno está abajo, mira. Si lo marca sin flecha es que está abajo, papi. Está sin flecha. Este salió a correr. No murió rápido. Puede ser que los panes estén costeados. Cuidado. Ahora no. No murió rápido. No, porque papi. Allí yo con mi church, loco. Y en verdad no tenía, o sea, es que no sé. Por la tarde en verdad que estoy afogada. Y tengo que mejorar eso, corillo. Porque si han visto mi actitud. Por ejemplo, como antes he tratado a las personas. Desde el principio ha cambiado mucho. Todavía me falta área. Porque me falta. Pero para ser el chamanguito. Antes, poco a poco he ido mejorando. Sí, tú me estás comprando. Sí, pero. Antes era bien serio. No, yo era bien seco. Pero antes sí que cuando yo empecé, papi. Mis primeros días de streaming, papi. Como yo no estaba acostumbrado a jugar con todo el mundo. Literal. Yo lo que jugaba era con gente que le metía. Literal. Y qué sé yo. Es diferente jugar con todo el mundo. ¿Sabes? Porque tienes que cambiar tu mentalidad. Mi mentalidad era de competitivo todo el tiempo. Tiene gente por la casita azul, la frente de ustedes. Contacto. Este mismo. Corre, tiro, rompí. No se va a pensar que estoy hacking. Le disparé, wallbang. Cuanto. Tiene Sash, él tiene Sash. Tiene Sash. Mira, mira. Y armar bolsa aquí. Body armor. Ah, marca uno acá abajo. Pero está bien lejos. En verdad, yo no voy para allá abajo. Yo no voy a cruzar hasta allá abajo a Punkin. Dímelo a Sebastián Mosquera, que es la game. No, Antonio. Yo no dije eso. Wow. Ves que uno no puede explicar las cosas. La peor la gente piensa. No, dijeron que yo estoy diciendo que son unos más. Ay, Dios. Sí. No, y la realidad es que iba antes con gente competitiva. O sea, tenía la mentalidad de competitivo. LMG. Ustedes son unos charlatanes. Parana. Dímelo, Orlando López, que es la que hay para ti. Para eso, pero loco. Y baby. Tú voy, Ricardo López, con el tanto no me puede. Tú pides vacilar, pero después cogen mucha confianza. Dímelo, García Lézis. ¿Qué es la que hay? Dímelo, Miguel Hernández, papi, que es la que hay. Ánimo, estoy loco. Ah, y los que van para compartir del 14 van a probar los pinchos de mi papá. O sea, voy a pinchar para el 14. Anda, mala mía. Dites que tenían todo eso los otros días. Dios, chiquillo, está en el... Me va a matar. Dímelo, Joshua, que es la que hay. Es que Walter, en verdad, este rifle, este rifle, perdón. ¿Y qué rifle? Este rifle en PC está bien pillo, loco. En play es bueno, pero tiene más rico el que en PC. En PC es más fácil de controlar. Pero que esa configuración del... Él es afecte. No está brutal. Sí. No, oye, el afecte, el afecte, el afecte, el afecte, el afecte del cambio. La IMAX está bien pillo con eso de la afecte. Me brincaba bien brutal, me dijeron esa configuración, la puse y le dije rápido a Ditek. Ya ver, inténtalo, porque está... Pero, mira, otro nivel. Ahora, Ditek dijo, te iba a decir algo, pero mejor me cago en la chancleta, me dijo Ditek. Vale, my crew. Y mi papá, mi papá fue un comerciante por 25 años, gorillo. Y a mi papá los pinchos y en la área de esa comida yo se lo he hecho a cualquiera. Y no lo digo porque sea mi papá. Es que la realidad estaba duro. El que es de Levitown, tú o baja, sabe quién era Vititos Pincho. El que es de Levitown, realmente Levitown, Levitown, sabe que es de Vititos Pincho. Sabe quién es. No hay gente. Donde yo vivo hay puertorriqueño, pero es bien difícil conseguir comida así, puertorriqueño. Sin cualquiera la hace. Aquí hay gente. De verdad. Ese es mi papá, gorillo. Para el que sea nuevo en el stream y tal vez nunca me había visto, yo soy el hijo de él. Viste que hay par de gente que está en el stream, que saben. Y me lo mara, Angeli, mi amor. Que tal vez no sabían, mira. Sí, él y un negro. Ni sabía. Ah, espérate, aquí marcaba uno. Oh, es que está naipiando. Oh, no, no, está con la metra, perdón. Lo va a venir ahí en la torre. No lo puedo matar. El de la torre no lo puedo dar y matar. Oh, se tiró, se tiró. Oh, él lo va a hacer, lo tumbé, lo tumbé. Tumbé el que había tumbado, lo volví a tumbar. Quita, quita, no me encargo. Ah, era mía, era mía. Él lo salvó. Oh, mira ahí, mira ahí. Está bien, niño. Ah, no, no, Darín. Sí, sí, sí. Está detrás del palo, detrás del palo, detrás de este palo, detrás de este palo. Copia calo, copia calo, misiana, mi amor. Dispárale detrás de ese palo, donde pines. Que lo voy a puchar, eh. Se fue a correr, bueno, he's dead, bueno. No, 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 tranquilo. Oye, pero, no, no, vamos a pelear por el kill. Tranquila, después que ganemos, vamos a tratar de ganarla, vamos. ¿Quién caramba está naipiando? ¿Quién caramba está naipiando? ¿Quién naipiando? Mira que hay un sals y todavía hay alguien a estas alturas que no tengo. Un carro, un carro, cuidado. Había caído uno cerca de ustedes. Los recogió, los recogió. Anda, que yo dije de cagarle. Ah, no, este es uno de charlatanes. Mira, hay cuatro que van a salir de las casas. Ven arriba, mira, mira. Escucha, 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 escuchen. Tienen un furtín acá también. Yo voy a pelear con un furtín acá. Tengo cuatro tipos de frente que vienen free. No, 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 no. Yo estoy bien, vele en su espalda, vele en su espalda. Yo tengo a esta gente free, a esta gente free. Todos tienen que cruzar. Be advised, UAV is Bingo Fuel. RTB for... No, 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 no. ¿Qué te gusta? ¿Qué por ahí? ¿Qué por ahí? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ay, lo dejaste muestro, oye. Manny, 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 vete para allá tranquilo, tranquilo. Se lo dice el turista. Lo voy a ir recargando para ver. ¿Cómo era este bounty que está por aquí? ¿Qué? ¿Qué? Gary, I'm playing with any people, dude. Puerto Rican, American, Chinese, no, no, Chinese, no. Sorry. Everything. Spanish, English, I'm on the same, the both language, so I can play with any people, dude. Es que me preguntaron que si juego con dominicanos, pero yo nunca, normal, yo juego con todo el mundo. Es que yo no sé cómo decir que yo no, es que no, es que eso no se puede decir así en stream, pero, o sea, yo juego con todo el mundo, papá. Sí, porque fucking... Mira, ahorita cuando tire el UEP, dame, dame el otro lado. No, ya no los marca, ah, me las doy el marca acá, pero ahorita ha marcado un poquito más adelante. Eh, sin querer, dije, Chinese, Chinese, yo no te he hecho en tu cara, papá. No, está bien, pero... No, 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 no. No, 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 no. No tienes cell, papi, no, no lo has comprado. Te voy a saltar, chavos. Otro más, otro más, otro más, otro más, otro. De espalda a ti? Ok, lo veo, voy a... Toma, 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 no. Compro un UA y popealo de uno. Please. Que no sé dónde están los demás. Marcaba ahorita para el baile bien atrás. Oh, por aquí vienen. No fue guay, no fue guay. ¿No? ¡Quiero que tengo aquí! Mala mía, me encontré ahí mismito ¡Ah! ¡No cajas de pelota por aquí! ¡Tía ley de siete, ley de siete! Si no te tenía ahí de cover, me jodía ¿Para uno cayendo aquí al frente? Mira, ustedes están ahí a solos, estamos spliteados otra vez Hay uno aquí, hay uno aquí que... Me sale en zona ¿Habrá otro? Ese no fue el primero que yo vi, si no me equivoco Ah, sí, se fue Vamos a pegarnos, vamos a pegarnos Iba calladito por la espalda tuya, vi que bien duro Lo sé, si no hubieras esta me hubiera dado Porque te lo juro que no la escuché para nada Yo creo que tenía de... Sí, me dio con virar para la misiana Ah, no, no, pero es que ya... Yo así la largo con misiana, no, pero te... Tenían ghost Tenían ghost Te iba a decir algo, pero tú eres una dama Ya, no, no, a ver, ya lo dijiste No, 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 te iba a decir algo, pero es que tú... No, no, tú eres una dama Y los otros días me la montaron en el stream con una palabra que dije mal en inglés Nena, después yo te cuento para que te rían Eso me la tenían pero bien monta Yo te lo iba a decir, cualquier cosa si necesitas prácticas, tu es confianza malita Chica, es... Hablamos en inglés y... Es que lo que pasa que yo... ¿Cómo te explico? Yo con gente que hablo español, como que no le pongo seriedad al inglés O sea, yo con gente que sé que no domina, no tiene un caramba español, pues... ¿Cómo te decir? Me veo en la obligación y hablo el inglés, casi chave ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¿Dónde? Bueno Eh, comprado en USB No, con eso, este No, Mistia, mira, como que va a ir para tirándome ahí, loco Eh, Mistia no tiene pozo, mira Oye, este... ¿Habas hecho ustedes una...? Con razón dijiste que no podías decir No, te has dicho, es que te digo que la gente... Que la gente está fugada, ¿está? ¡Bien, hombre! Mistia, no, ella es una persona adulta ¡Bien, hombre! Ya tiene hijos y todo ¡Oye, este es que a mí me va a ver! ¡Muy, hombre! Una vieja, yo soy una vieja ya Yo, y yo siempre he dicho, hola, mamma es mis hijos, pues... ¡Pues lo que vamos a caer, en serio! Acha este... No, este srri hoy no se puede hablar largo, porque es que nos tienen afogata Nos tienen pendiente a todos A nadie, amor, amor Es life fake Hay alguien disparando aquí Compre el UAB, compre el UAB, misiana, yo te cubro, yo te cubro, corazón Cómpralo, popea uno y compra otro Porque aquí había alguien más El UAB ahorita marcaba más de uno Es ella, misiana Ya lo tengo estoneo Ah, mira de aquí Loco, pero cuando él me pasó por el Ni lo vi pasarme por el auto, lo juro Oh, sí, sí, compre, compre, compre en este Face land, compre algo atrás para pin Porque esta gente los pillamos, mira, aquellos vienen No, mira, aquellos yo los voy a explotar No, mira, aquí hay prehichos, muchachos Lo puedes tirar Ya lo exploté, por eso ahora tienen que rotar el sin carro Veo uno corriendo por aquí Ya, está listo Aaaaah ¿Estás ahí? ¡Suscríbete! ¡Ay me lo robé! ¡Oh, de 31! ¡31kin! ¡Let's go! Si no me... ¡Sí! Me tienes que dejar que ir en el botón, porque... ¡Vale, vale, vale! ¡Viva! ¡Let's go! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oye, los juegos que no graban son los mejores que mueven. No puedes creer. Bueno, bueno, a petición del chat, a petición del chat. Nos vamos a quedar un ratito jugando, porque dicen que les gusta el squad. ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Juan Melinda, gracias por las mil estrellitas de Buenodobal! ¡Gracias por las mil estrellitas, brother! ¡Gracias a todo el que está por ahí, corillo! ¡Sean bienvenidos a la familia de Pimpa! ¡Let's go! Vamos a apuntar por aquí, 55.7. ¡Oh, de... ¡Oh, de...